Por ese lacer nos va a contar en qué zonas vamos a nadar cuando llegue el niño, porque sigue atrasadito. Dele, 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 dele. ¿Qué tal Rodolfo? ¿Demás compañeros y amigos? Buenos días. No diga eso, no diga eso. Me acaban de informar que ya Emapac está realizando limpiezas en diferentes canales de acá de Guayaquil, justamente para que si llegase a llover fuerte el agua pueda defogar y de esta forma evitar las inundaciones. Sin embargo, el COE cantonal está activado y Seguridad EP, a través de Dirección de Gestión de Riesgos y Control de Seguridad, realiza charlas de sensibilización con habitantes de diferentes cooperativas vulnerables de acá del noroeste de Guayaquil. Yo me encuentro justamente en la cooperativa El Triángulo del Sector, ya mencionado, donde el comité comunitario, pues, en este momento se encuentra reunido con personal de gestión de riesgos para de esta forma conocer acerca de los planes de contingencia que se están activando para que, en caso de que lleguen las lluvias, lleguen las inundaciones, ellos sepan qué hacer en caso de que estas situaciones se presenten. Se ha dado a conocer que, entre otros sectores, los que han sido considerados como vulnerables, se encuentra Samanes, Urdeza, El Fortín, Ciudad de Dios, Sergio Toral, El Suburbio, entre otras zonas. Se han colocado en estos días 44 señales advirtiendo estos sectores que les he mencionado y otros más, donde los habitantes, repito, están recibiendo ya capacitaciones, información para conocer qué hacer en caso de que lleguen las inundaciones. Vamos a conversar en este momento con el ingeniero Alex Agunchundia, él es gerente de gestión de riesgos de Segura EP. Buenos días, ¿qué acciones realizan esta mañana? Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Por disposición del alcalde Aquiles Álvarez, desde mayo, estamos trabajando en un plan de contingencia integral frente al fenómeno del niño. Una de las acciones es precisamente la prevención. Trabajamos con estos comités de gestión de riesgos para que ellos sepan con sus comunidades qué hacer, por qué rutas de evacuación, por ejemplo, lo que estamos trabajando el día de hoy y cuáles son los puntos de encuentro para esta comunidad. De esa manera evitamos o precautelamos la vida de las personas. Ya. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte de las personas? Pero decíamos la aceptación, ¿no? ¿Se están congregando? ¿Están recibiendo estas capacitaciones? Sí. ¿Hay interés de promedio? Por supuesto. Realmente agradecemos esa participación activa que han tenido los comités comunitarios. Tenemos cerca de 180 ya activados en diferentes zonas de Guayaquil y solo en la zona de Montesinaí, donde estamos actualmente, tenemos 50 comités que trabajamos de la mano. Estas activaciones, esta sensibilización que ve usted el día de hoy, digamos cerca de 400 desde el mes de mayo. Es decir, no solo nos estamos enfocando en la respuesta, sino que estamos trabajando en un plan de prevención y que mientras más informada esté la comunidad, es más posible que podamos salir victoriosos ante este evento. Está bien el tema de la información, pero ¿y qué de las obras se están realizando acá en este sector para evitar también contratiempos? En este plan que ha desarrollado por el alcalde, tenemos el plan Choque, que lo lidera en este caso de Mapac, con una inversión de cerca de 7.5 millones de dólares de limpieza de canales en toda, para toda la zona noroeste de Guayaquil, que generalmente se ha inundado. Entonces es un trabajo importante que no se ha realizado antes, en el cual para que todo el agua y lluvia que cae de los cerros que podemos ver, fluya a través de estos canales y pueda llegar hasta el río Daule y que los tiempos de inundación sean los menos posibles. Última inquietud, de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cuándo llegarían estas lluvias moderadas, un poco intensas? De lo que los institutos técnicos pronostican, calculamos que entre el mes de diciembre, enero y febrero, serán los meses que tengamos mayor intensidad de lluvia. Pero sin embargo eso, parte fundamental es la prevención, la preparación de la respuesta que estamos actualmente, estamos listos ya con la adquisición de kits de alimenticios para poder atender también a las personas que más lo necesitan. Gracias, gracias. Conversamos con el gerente de gestión de riesgos de Segura FM, acá en el puerto principal. Ya escucharon las acciones que están realizando preventivas y también se están efectuando limpiezas de canales, de aguas lluvias, aguas servidas, pues para justamente evitar que estas lleguen a desbordarse cuando se registren lluvias fuertes acá en el puerto principal. Por ejemplo, estamos cerca del sector El Fortín, donde lamentablemente han ocurrido desgracias. Hace meses, el conductor de un taxi amarillo quedó atrapado en un canal que había desbordado debido a las precipitaciones y el hombre desapareció, perdió la vida. Y años atrás, ya otras personas han fallecido debido al desbordamiento de estos canales. Y es lo que se busca evitar que desborden y si llegase a ocurrir esto, que la gente sepa cómo reaccionar ante este tipo de eventualidades. Es el reporte de compañeros y amigos. Vamos a un corte comercial. Ya venimos.